¡Aquí estamos! ¡La cumbia! ¡Y no! ¡Wi-pi-pi! ¡Para bailar vivo con Milton! ¡Y la dinastía colombiana! ¡Uepa! ¡Wi-pi! ¡Aquí está! ¡Wi-pi! ¡Sí, sí, sí! ¡Y todo el mundo en casita! ¡Sole, sole! ¡Sole, sole! ¡Sole, sole! ¡La cumbia está pues ahora! ¡Qué gusta es mi cumbia! ¡Va en la cumbia! ¡R-rico! ¡Alberto González! ¡El rey del timbal! ¡Y su dinastía colombiana! ¡Tenía que ser, creer! ¡Aquí está el sueño, otro! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Alberto González! ¡Votra a bailar! ¡Ahí! ¡Ya te gustas! ¡Llévala, llévala! Y el saludo especial para el Tato de la Rosa De sus amigos, Dinastía Colombiana ¡Llévala, llévala! 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 ¡Llévala, llévala!